Con el desarrollo del puerto de libre comercio en la provincia insular de Hainan, en el sur de China, el gobierno local ha lanzado la plataforma Consulta de Políticas para atender las preguntas sobre política tanto de empresas como del público en general. La plataforma integral de consulta de políticas del puerto de libre comercio de Hainan consolida información sobre finanzas, impuestos, comercio, inversión, transporte, talento y otros aspectos. Incluye un primer conjunto de 34 políticas clave y más de 5.000 documentos que abarcan diversas leyes, reglamentos administrativos y documentos de políticas departamentales. Nuestra plataforma actúa como un puente para fomentar la colaboración no solo entre los departamentos administrativos gubernamentales, sino también con las empresas. Utilizamos inteligencia artificial para preguntas y respuestas. Nuestra plataforma proporciona textos originales de políticas, documentos de respaldo, interpretaciones autorizadas y casos de aplicación. Hemos establecido un mecanismo para consultas de políticas con la participación de especialistas en interpretación. La plataforma es accesible tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Los usuarios pueden realizar búsquedas inteligentes mediante conversaciones de chat para obtener consultas e interpretaciones detalladas de políticas. Es muy conveniente para nuestra compañía. Al iniciar sesión en este sitio web, las empresas pueden obtener una comprensión completa de las leyes y regulaciones del puerto de libre comercio. Es un excelente asistente para nosotros, ya que planeamos establecernos en Hainan. En el futuro, expandiremos progresivamente nuestras operaciones, comenzando con la apertura de nuestra oficina y empresa de distribución, para finalmente establecer una sucursal en Hainan. La plataforma también enlaza 13 parques industriales clave, ventanillas de inversión internacional, líneas directas de servicios de inversión globales, ventanillas de comercio internacional y más, proporcionando conveniencia a inversores y entidades comerciales. CGTN en español.